A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiendo a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. La primera lectura tomada del profeta Zacarías trae para el pueblo palabras de gran esperanza por la restauración que el Señor va a obrar en bien del pueblo. Israel es testigo durante varias generaciones de todo lo que Dios hace por ellos, por el pueblo con el que ha sellado la alianza. Es testigo viendo esas obras del Señor, del poder con el que Dios actúa. Sea abriendo el Mar Rojo en dos y luego cerrándolo, cortando con eso el paso a las tropas egipcias, sellando la alianza en el Sinaí, ayudando a Israel a derrotar todos los pueblos que ocupaban la tierra de la que Israel iba a tomar posesión, y en muchos otros acontecimientos. Ese poder del que el pueblo es testigo en la acción de Dios muestra también la manera en la que Dios actúa. Es decir, cómo hay cosas en las que Dios se sirve del pueblo y cosas en las que no. Actúa más allá de lo que el pueblo puede hacer. Dios permitió que el pueblo fuera al exilio y Dios luego toca el corazón de Ciro para que el pueblo regrese a la tierra prometida. Por ejemplo. Entonces, siempre hay algo que nosotros podemos hacer y hay algo que Dios obra más allá de nosotros. Algo de eso está en este intercambio que el Evangelio trae entre Juan y Jesús. Todo el Evangelio es la versión de Lucas del Evangelio de ayer en la versión de Marcos. El calco. Así, perfecto. El tema ahí, ¿cuál es? Y bueno, si alguien puede o no obrar más allá del límite visible de la comunidad de los discípulos. Entonces, en este caso, ¿cuál, si puede Dios obrar más allá de los límites visibles de la iglesia? Y la respuesta, por supuesto, es que sí. Dios puede obrar más allá de los límites visibles de la iglesia. Y no pensemos en las grandes cosas, en la salvación, en lo pequeño de cada día. Y ahí es donde este Evangelio puede tener una utilidad muy grande para nosotros. Nosotros solemos, una, porque la realidad suele ser dura, y también porque nosotros somos uruguayos, entonces solemos destacar lo negativo de las cosas. Solemos ver primero y principalmente todo aquello que a nuestro alrededor o en el mundo está mal. Con un poco de esfuerzo y cierta benevolencia de corazón, podemos descubrir cosas que a nuestro alrededor y en el mundo están bien. Pero en general las vemos como cosas aisladas. Esta persona hizo un acto de bondad, esta institución ayudó de esta manera, este gobernante hace las cosas bien y así. Cosas aisladas que están por ahí muestran que no todo está perdido. Sin embargo, si nosotros sobre esa visión de las cosas, que es buena y realista además, damos un salto de fe para recordar en ese mismo momento como la única, no una, la única fuente del bien es Dios, no solo podremos ver cosas buenas que están a nuestro alrededor, sino cosas buenas que Dios suscita en los corazones que están a nuestro alrededor y en el mundo. Entonces veremos como más allá, incluso de nuestra comunidad parroquial, de nuestro movimiento, de nuestra congregación, más allá incluso de la iglesia, Dios obra en los corazones para que se dispongan y operen además el bien. Y entonces tendremos como muchos indicios de esa presencia y de esa acción del Señor, no sé si decir al alcance de la mano, pero mucho más cerca de lo que creemos. Y incluso nuestra mirada de fe sobre la realidad, sobre la distinta, un poquito más cercana a la mirada de Dios sobre las cosas, que siempre ve el bien por encima del mal, porque su acción siempre es más poderosa que la de la acción del mal. El Señor nos conceda un corazón humilde y deseoso de encontrar, descubrir su presencia y su acción en medio de nuestros días, para que ello nos conduzca también a la acción de gracias al Señor nuestro Dios y a Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!